Esto se llama授janto el Mamboylise Sonido, Yevorelse Soto Mamboylis Soto Mamboylis Uno, dos, tres, cuatro ¡Todo se va a bailar! Meloni me dan best baila memboys Meloni me dan best baila mambo Meloni me dan best Chala chera, chala ch perspectiva Entre melón y melambes, hicieron las bicicletas Melón le puso la llanta, así melambes la corneta Báilame chupo, baila, bailame chupo, goza Entre melón y melambes, venden frutas en perote Melón me de la naranja, así melambes el camote Báilame chupo, baila, bailame chupo, goza Báilame chupo, baila, bailame chupo, goza Báilame chupo, baila, bailame chupo, goza Sonido, lleno, se explote, lo mejor de todos los géneros Let's go ¿Qué le pasa Lupita? ¿Qué le pasa Lupita? ¿Qué le pasa Lupita? Oye Lupe, ¿qué te pasa? No seas galla y apretada Y vente a bailar, vente a bailar Oye Lupe, ¿qué te pasa? Que no se le suba la canabaza Y vente a bailar, vente a bailar ¿A qué me diste al baile? A bailar o a risar ¿A qué me diste al baile? A bailar o a risar Baila Lupita, baila Lupita Báilame chupo, que vamos a colocar Me gusta el taco Le gusta el taco Me gusta el taco Me gusta el taco Me gusta el taco De lo m brigadilla Chupa el enero Me gusta el taco Te gusta el taco De que te gusta Sonido Llegó en el ser Esclavo Lo mejor de todos los primeros ¡Liz Canto! Te gusta el taco Te gusta el taco Te rellena Chupa el dedo Te rellena Chupa el dedo Te gusta el taco Te gusta el taco De que te gusta De cabeza Siéntate bien De cabeza Siéntate bien ¿Quién se llevó la lana? El pelón El pelón ¿Quién no dejó la deuda? A Tariri el pelón ¿Quién no dejó la pobreza? El pelón Que le mochen la pinche cabeza A Tariri el pelón Agarren al pelón Si agarren al pelón Agarren al pelón Me saludan al pelón Agarren al pelón Pregúntame, pregúntame Agarren al pelón Y matarían el pelón, pelón ¡Buenavísima! Oye muchachos, no seas cabrón Oye muchachos, no seas cabrón Ya te dije que te pones el condón Ya te dije que te pones el condón Oye muchachos, no seas cabrón Oye muchachos, no seas cabrón Ya te dije que te pones el condón Ya te dije que te pones el condón ¡Buenavísima! ¡Anhulhando el mambo! ¡Anhulhando el mambo! ¡Anhulhando el mambo! ¡Anhulhando el mambo! Señoras y señores Señoras y señores Prepárense Prepárense Porque ¿Quién creen que está aquí? ¡Carlos Lujita de los socios del ritmo! De los socios del ritmo Que ahora viene acompañando a Piño y su nueva sociedad Y esa noche lo vamos a poner a solear A solear con la guitarra porque él dice Yo siempre he querido ser caracol ¡Siempre he querido ser caracol! ¡Aplausos! ¡Ahí está! ¡Échale, mujer! ¡Chale, mujica! ¡Chale! ¡Chale! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Sonido Lleguarense Mezclando Lo mejor de todos ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bávaro! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Muévelo! ¡Carditos! ¡Mujica! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos! ¡Qué bruto! ¡Aplausos! Y ahora, con ustedes, Sopidomán. ¡Eso es Sopidomán! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro Sopidomán! ¡Muévelo! 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 ¡El grito de las mujeres! ¡Qué bárbaro! A ver, Sopidomán, permítame. Yo sé que nunca has muerto ensartado. Sonido yeguarense mezclando lo mejor de todos los géneros. ¡Let's go! Yo sé que brinques si te subas a la sombra. Es un reto. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ahí viese! ¡Arriba! ¡Ahí viese! ¡Simperde al ritmo, sin perder al ritmo! ¡Ahí viese! ¡Ahí viese! Y dice ¡Aplausos! ¡Qué bárbaro! Y a San Dominales ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Aplausos! Y así despedimos también A José Juan Hernández ¡Bienso de José Juan! Y ahorita viene la guerra de saxofones ¡Échale cabrito! Sonido Yehuanse Mezclando lo mejor de todos los géneros ¡Let's go! ¡Bienso de José Juan! ¡Qué bruto! ¡Bienso de José Juan! Y ahora con ustedes también ¡Gabito! ¡Échale, Gabito! ¡No te vayas! ¡Aplausos para Gabito! ¡Dale un ruido! ¡Vamos! ¡Aplausos para Gabito! ¡Aplausos para Gabito! ¡Aplausos para Gabito! ¡Fuicanto! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! Y ahora saben que vamos a hacer Puedes acomodar ese para el saxofón José Juan por favor ahí Aquí el samurái Y va a ser la guerra de saxofones esta noche Y dice Cada quien va a solear un pedacito Para que sea una guerra de saxofones Y dice José Juan ¡Gabito! 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 ¡Samurái! ¡Gabito! 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 ¡Ostado! ¡Ostado! ¡Ajú! ¡Ostado! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mambo Mambo Sí, baila mamón, sí, baila mamón Y goza la bonita en esa noche Moviendo la cintura Mueve la chile 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 de todos los géneros ¡Let's go!